¡El veneno rebalsa de mi arma! Si no hubieras venido, tendría que haber golpeado a alguien para deshacerte del exceso. ¡Rápido! ¡Sabía que me prolongaría! ¡Sélobilo! 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 ¡No soporto tu rostro! ¡Tendré que rebanarlo de tu cabeza! ¿Qué te hace pensar que no importa lo que quieres decir? No vine aquí a escucharte. Vine a matarte. ¡Ya destrozaste! ¡Ya destrozaste! ¡Adiós, mi corazón! ¡No! ¡Adiós! 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 ¡Leyenda compite con la mía! ¡Un aventurero! ¡Un amante de la vida y la muerte! ¡Un despreciador de la moderación superficial! ¡Esto, amigo mío, es el inicio de un maravilloso viaje entre tú y yo! ¡Abracemos la locura y veamos quién sale de esto! ¡Ya basta! ¡No se hable más! ¡Quiero oír gritos! ¡Ahora! 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 ¡M Reecedo, amigo dios! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Irope! ¡Alright! Puro y ardiente, solo odio. Y todo es contra ti. Emana de él como fuego y lo usará para convertirte en cenizas. Voy a cortar la cabeza. Cuidado. ¡Muyente! ¡Muerte! ¡Muerto! ¡Me alcanzaría al doble de mí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Seré tu elegido! ¡Grita si me necesitas! ¡Disfrutaré descuartizarte cuando termine contigo! ¿Qué haré con todos esos pedazos? ¡Ya, basta! Me estremezco al pensar que... ¡Te voy a ver morir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya, basta! ¡Derriben los huevos! ¡Bien hecho, Munkara! ¡No puedes ganarnos a todos! ¡Vale para la casicería! ¿Lo sentiste, verdad? ¡Eso va a ir! ¡No! ¡Los barcos deben morir! ¡Le partíe la cara! ¡Está congelado! ¡Te atraso! ¡Adiós, quizás muere! ¡Serás masacrado! ¡Voy a hacer una placa! ¡Ahora ya escucharé el boom! ¿Cuál es el problema? ¡La muerte viene fuerte! ¡Ahora ya escucharé el boom! ¡Cuándo esta obvulidad entre en ti te mancha para siempre! ¡Soy un experto en matar a los hombres rápido! Así que hoy trabajaré en matarlos lentamente. La vamos a pasar muy bien contigo. ¡Qué delicioso dolor sentirás! ¡Estamos esperando! ¡No necesito a estos idiotas! ¡No necesito a estos! ¡No necesito a este! ¡Gracias! ¡No necesito a este! ¡No necesito a este! ¡Gracias! ¡Pierre, hombre, bien prediante! ¡Enfrenta tu perdición! ¡Oscar! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No caeré como los demás! ¡Sosten eso! ¡Ahora estoy yo solos! ¡Eres un placer! ¡Te destruiré! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí tienes algo! ¡Suscríbete! ¡Tiembla ante mí! ¡Yo soy tu amo! ¡Suscríbete! 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 ¡No me diga! ¡Y pronto esa obscuridad también estará en ti! ¡Nudo! ¡No! ¡Me eliminó! ¡Un tronco! ¡Basta! ¡No! ¡Es tu amo! ¡No lo hago! ¡Dorme por el carnicero! ¡Muyate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este intentaba ser sutil. Uno de los asesinos del Mordor. Habrá otros.